¡Hola, hola, hola! Bienvenido a Los Ángeles de la Mañana, por fin viernes. Por fin viernes tenemos un programón en el día de hoy. No se lo pierdan, fotos polémiquísimas, ¿otra vez de quién? De Victoria Panucci. Esta vez no tienen que ver con la violencia de género, como aquella tapa de caras, sino con animales, con ella, con su marido. Y con animales, bueno, acá estamos viendo con un animal vivo, pero cazando. No está vivo, ¿eh? ¿No está vivo? No, 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 no. ¿No está vivo? No, no, no está muerto. ¿En serio? Estás muy su sana, querido. No, no, en realidad al tirarle así, digamos, de la melena del león, se le abre el ojo, pero está muerto. Ah, no veía bien, yo pensaba que era... No, 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 está mal llamado. Inclusive tiene como un poco de sangre en la trompa. A un ciudadano americano casi lo dejan preso en África por esta misma imagen. A un ciudadano americano por matar a Cecil, que era el león. Yo pensaba que era Photoshop, que era como un truco de edición. No era una producción de las de Banucci, las que hace ella, que son como... No había ninguna revista de esta producción. No hay de utilería el animal, porque por ahí fue un fotógrafo. Tenemos varias. Parece bastante real. Esta es solo una de las imágenes muy polémicas, que más allá de los chistes van a gastar mucha indignación en la gente que es proteccionista, en la gente que le gustan los animales, porque esta es la más leve, les diría. Hay fotos un poco más complicadas, que en un ratito vamos a ir analizando. Esto es como la semana de Banucci, le van apareciendo todas las cosas juntas. Esto ya habla de alguien del entorno íntimo de ella, ¿no es cierto? Exacto. Porque son fotos muy íntimas, no son, que puede haberla filtrado el fotógrafo que la hizo, o un empleado... Que puede tener que ver con lo que hablábamos ayer con sus empleadas, ¿no? Que no creo que sean las empleadas, porque... No, 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 no. Es que estuvieron ellas acá, no van a ir a la tarde a subir estas fotos. Pero digo, las empleadas contaban que ella estaba como paranoica, sintiendo que alguien les robaba y más, que las escuchaban, que les habían pinchado los teléfonos a todos, que tenían micrófono dentro de la casa. El sistema de cuando alguien se vuelve un poco paranoico, todo remite, todo remite. Esto no es paranoia, esto es real. Esto es real, pero lo concreto es que la paranoia puede estar dada por quien está filtrando todas las cosas. Lo que pasa es que, mirá, Nancy, lo que pasó en, qué sé yo, esta semana, tres, cuatro días, pasó, aparecieron las empleadas, el embargo y el procesamiento contra Garfunkel por supuesto contrabando de obras de arte, eso fue ayer, y ahora aparecen estas imágenes. Sí, perdón, es como una... Arrancaron las fotos de ella, justo con la marcha del Ni Una Menos. Pero la subió ella. No, 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 no. Ah, las había subido ella. La subió, no, 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 la subió a alguien, que ella, por supuesto, le echara culpa a Spolky. Pero eran públicas esas fotos, pero está formando... Sí, están dentro de una... ¿Otra vez está llamando a Banuchi? En el Malva. Bueno, apáguenle el micrófono a Analia porque otra vez está llamando... Esa parte me encanta. ...Victoria. Esa parte para... ¿Está apagado? ¿Está apagado? No quiero que se escuchen los insultos. Sí, está apagado. Victoria no está viendo en vivo, ¿no? Podés hablar tranquila. Ahí, date vuelta. Y a mí me habló Matías ayer a la tarde. Tenemos como un call center acá. Ayer a la tarde hablé con Matías, Matías me dijo... ¿Hablaste con Garfunkel? Algo con Matías, que lo tengo acá en mensaje, me dijo que él estaba muy preocupado por todo esto, que nos agradecía que no lo difundiéramos. Bueno, yo no he decidido el producto. ¿Está preocupado por estas fotos? Porque hay muchas más. Y que la denuncia... Lo que pasa es que no es que la estamos difundiendo, están en las redes sociales. No, están en las redes sociales. Claro, de hecho ayer hay una cuenta que se llama, creo que... Todos contra Banuchi.com. No, Mucama de Garfunkel o algo así, que se dedicó a robar, a comunicar, para el que no entiende, a todos los periodistas, a nosotros, a otros portales, o sea, es cuestión de tiempo. Bueno, esto lo lleva al entorno privado de ellos, no me habló de empleados, me dijo que la denuncia ahora es más grande y hay más gente involucrada. Yo le pregunté... O sea, Garfunkel te dijo que esto es mandado por alguien. Sí, está muy preocupado porque tiene miedo de que aparezcan más cosas de la vida íntima de ellos y ellos creen que es alguien, o como más íntimo, o más un familiar, o un amigo que puede haber tenido acceso a la vivienda de ellas, porque... ¿Porque estas fotos eran de la casa de ellos? Estaban en su casa. Lo que hasta ahora, digo, yo sin tener información, no hablé ni con ella, ni con él, ni nada por el estilo, solo lo que hemos escuchado acá... Él me escribió a la tarde y me agradeció por cómo tratábamos el tema. Yo, por lo que vengo escuchando, me da la sensación de que en realidad, digamos, claramente había una diferencia de criterio entre la relación que había entre los Banuchi, familia, ¿no?, paterna, y el matrimonio Garfunkel-Banuchi y los Garfunkel con el matrimonio. Ahora bien, en este contexto tenemos a la madre que se queda a cargo de esa vivienda, madre que además tiene otros hijos. Uno de sus hijos o hijas, como bien decían acá, al parecer tendría una relación ya tirante previamente con Victoria. Sí, porque fue despedida por Garfunkel. María Nela, María Nela, María Nela Banuchi. Ahí está. Digo, un padre o una madre a veces no puede llegar a entender lo que significa la historia de Caín y Abel, porque son todos hijos y uno a veces no percibe, digamos, la envidia de un hermano. Andrea habló con la mamá de Victoria y defendió a sus hijas a rajatabla, no así a Garfunkel. No, no, y está clarísimo, porque bueno, yo estuve charlando con ella y queda clara su postura. Banca a sus tres hijas, pero con Garfunkel... Sí, exactamente, a sus nietos. Dejame agregarte una maldad. ¿Y a sus nietos y qué? No, a sus nietos y además a Clara un par de cosas que tienen que ver con la casa y con el negocio que tienen en la avenida Alvear. Ahora en un ratito vamos a hablar de eso. Justo que a mí... ¿Qué más te dijo? No, hablé solamente de eso, él no me dio nombres, obviamente, sabe que después lo vamos a repetir, me quedó escrito lo que me dijo. Creo que le estoy dando a Analia el nombre. Fue muy prolijo y ordenada en la declaración, siempre haciéndome ver como que era alguien del entorno que no desconfiaba ni del chofer, ni de la seguridad, ni de las mucamas, porque aparte las mucamas no van a venir acá a hablar y a la tarde subir fotos, porque cae de maduro que fue ella. Además, perdóname. Sería muy obvio. Me quedó pensando que es alguien de la familia que dijo de ella, porque justo salen después de que se los criticó. Yo entiendo lo que te dice a vos él, pero más allá de que las fotos sean privadas, son espantosas. Son espantosas. No, a ver, mirá, Banucci tiene un revólver en la mano. Ah, y me aclaró que la mujer de él nunca mató un animal, eso me lo aclaró muchas veces. Ahí está la segunda foto. Sí, un revólver en la mano. Bueno, yo te cuento lo que él me dijo a mí. A ver, tampoco nos hagamos los distraídos porque gente que caza no solo es el caso de Garfunkel. El rey de España, escucha, fue un escándalo, el rey de España contra el elefante. Y acá hay un montón. Por ahí los cazó él y ella se sacó la foto y agarró el arma porque le divertía. Yo te digo una cosa. No, a ella hay otra foto que está con un arma, que después la vamos a ver. Él también. Pero si él dice que ella no mató ningún animal, él está reconociendo que sí caza. Y me dijo que ya hay imputados en la causa también. Él caza. Te lo reconoció. Él no me habló, no le pregunté. Y solamente me dijo que quería que aclare que su mujer nunca había matado un animal. Bueno, él siempre defiende a la mujer de todo. Siempre sale él a poner el pecho y la limpia siempre a Victoria. Cortó a Anuchi, chico. Y que esto era amenazas y violación de la intimidad. Sí, perdón. No quería que sepieran que estaba hablando con ella, me dijo. ¿Qué dice Victoria? Esto tiene que ver, estas fotos forman parte del expediente de las amenazas. Hay un montón de fotos más. ¿Con estas fotos los extorsionaban a ellos? Con estas y otras más. Hay unas fotos, inclusive que están ellos en un ataúd. Que en realidad tiene que ver, estaban en una fiesta de Halloween hace un montón de años. Victoria tenía una cara de menina increíble. O sea, heavy. Muy heavy, pesado. Todo muy, muy, muy heavy. Hay dos temas distintos. Una son las fotos con los... Disculpame, Yolita. Una son las fotos con los animales y hay otras que son de la intimidad que también están en las redes sociales. Pero digamos, yo hago foco acá en la casa y en el maltrato de animales. Sí, con respecto a esto te voy a explicar lo que me dijo ella. La intimidad es que haga lo que se les cante a ellos. Sí, con respecto a esto, ella lo que me dijo, por supuesto, ella no está a favor de la casa de animales, acompañó a su marido que practica este deporte y posó con él porque él le pidió. Dice que ella nunca mató ningún animal. O sea, las fotos son reales. Las fotos son reales. Ella me dijo, yo nunca maté ningún animal. Matías sí. Acompañé a mi marido. Matías sí. Matías practica el deporte de la casa. Yo lo acompañé y me pidió que posara con él. Esto tiene que ver... ¿Son viejas? Son viejas. Tiene que ver con varias, varias fotos que le robaron de su casa y te voy a dar un dato que no es menor. Hay fotos que ni siquiera estaban reveladas. Ahora, eso lo puedo entender, lo puedo entender, pero gente que estuvo en esa casa nos contó que tenían como 16 cámaras de seguridad, un montón de custodia. Evidentemente es alguien muy cercano. ¿Quién le robó? Es alguien muy cercano. ¿Quién le robó? Es alguien muy cercano. Están ahora tratando de rastrear el IP de donde supuestamente están enviando estas fotos. Claro, publicándolas. Publicándolas. La cuenta sigue abierta. Pero bueno, dice cómo es esto. Cuando vos vas cambiando, si vos sos un especialista, vas cambiando el IP. Sí, no es tan fácil. Vos podés estar... Es muy difícil. Por supuesto que esto tiene que ver... En el expediente... ¿Y ella por qué tenía tanto miedo que salgan estas fotos? Si ella no mató ningún animal y el marido practica la casa... Lo que implica atrás. No está bien visto. No está bien visto. A ver, hay gente que no le gusta. Entonces, ¿para qué se sacan estas fotos? A ver, si uno ve las fotos, se los ve a los dos mucho más jóvenes. Así que deben tener unos cuantos años. Él está más flaco, más joven. Victoria también menos canoso. Yo te quiero contar algo. Sin el bastón, digo. Sin el bastón. Esto sale... Hay que decir algo. Este tipo de casa en África en general, digamos, o en los lugares donde se practica, es una casa carísima. Pero carísima. Sí, de millonarios. Hay que también tener en cuenta... Porque te cobran perdón por cabeza de animales. Exactamente. Hay que tener en cuenta que en realidad es todo un gran curro, porque en realidad esos animales dicen salvajes, pero les ponen cebos para que venga el cazador. Es todo una... Es una vergüenza. O sea, es una vergüenza lo que se hace alrededor. En Argentina no son tantos los que han ido a casados a África. Realmente es algo carísimo. Pero yo estoy hablando de, por eso, cuestiones de reyes, de reinas... Bueno, ellos dinero tienen. No entiendo... Ellos tienen mucho dinero. Muchísimo. Muchísimo dinero. La información de esta foto suena como a una amenaza mafiosa, como una pelea entre malos. Porque ella tiene miedo de que se estén difundiendo imágenes privadas. O sea, es alguien que la está extorsionando, la está amenazando. Porque ella realmente sabe lo que está en el expediente y su marido también sabe lo que está en el expediente. Inclusive creo que Matías en un rato va a emitir un comunicado. Hay un montón de fotos que involucran a los chicos. Y a mí me parece que... Esas no están publicadas. La joda se termina cuando involucran a tus hijos. ¿Cómo involucran a los chicos? En situaciones cotidianas. O sea, fotos privadas de ellos con los hijos. Bueno, pero chicos, no te voy a poner un ejemplo. No sería grave. Sí, es grave. A ver, soy una persona que te está amenazando. ¿Cómo prefiero no aparecer desnuda con mi marido y cuatro tipos y que saque una foto de mis dos hijos en un contexto familiar? Salina, si vos tenés un tipo que te está amenazando y te hace llegar una foto, por ejemplo, de tu bebé en el Moisés, ¿no te asustás? La verdad que no. Si no la sacaste vos. ¿No te asustás? Bueno, creo que estoy amenazada. No, pero a ver, es de película de terror. Me asusto que me saquen esa foto, pero lo que no me asusta es que se viralice una foto en Moisés. Pero, Janina, acá sí me preocuparía una foto fijada. Una es que tengan las fotos tan íntimas y la otra es que sea pública y no pasa nada. Lo que no entiendo es por qué le publica la viralización. Es que a Victoria no le molesta la viralización. Y Garfunkel ayer ni bien salió esa cuenta y me robaron, me escribió. Chicos, ¿por qué? Porque saben que hay una cosa sistemática y que están yendo a fondo y no paran y no paran y no paran ni todos los días aparece algo nuevo. Todos los días aparece algo nuevo. O sea, esto se suma a las amenazas de bomba, a la pintura de teléfono. A las fotos de Victoria. Hay que preguntarse algo también. A ver, dejá. Las fotos de Victoria justo con el ni una menos. Claramente hay una campaña para ir con ellos. A mí lo que me llama la atención es todo en la misma semana. Todo en la misma semana. Bueno, también está lo que vos decías ayer. El procesamiento y el embargo de Matías. Digo, viene una tras otra. Cuando los chicos están involucrados. Mirá, el otro día cuando hablábamos con Victoria, fuera del aire... Lo que pasa es que ellos eran empresarios kirchneristas y están fuera del poder también. Claro. También. No, y además... Evidentemente hay otra cosa atrás. Perdóname, no, pero vos pará, Nancy. Pero vos decís, a ver, hay una tras otra. Pero a las empleadas no les pagaron. Bueno, mirá, por ejemplo... Los cuadros están investigados por conservando. O sea, no es que eran, digamos, carmelitas descalzas que los están atacando. El diario no cobró, claro. Quiero agregar algo con respecto al tema de las empleadas. Esto que dice Noe. Y te aclaro y les aclaro que nosotros ya teníamos nota hace unas semanas con las empleadas. Esto no fue, digamos, un plan orquestado por este programa que justo salieron las empleadas. Teníamos la nota antes, pero bueno, no la habíamos emitido y luego vinieron al piso. Eso es lo que menos... No, pero lo aclaro para qué. No, 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 por supuesto. Y ellos saben que no tienen nada que ver con... Está bien, está bien. Esto, lo de las empleadas no está relacionado. No, no, está bien. Me dijo Victoria que de las tres chicas que vinieron acá, a dos se le pagó. Y una dijo que si no le pagan 160 mil pesos, que es lo que ella quiere, no va a cobrar. Me vieron ayer las empleadas a la tarde y me dijeron que es una falta de respeto lo que le habían ofrecido. Así me dijo. Muy poco dinero. Sí. Ahora, más esa de eso, ese conflicto viene desde diciembre porque las echaron en diciembre, no es nuevo. Digamos, las chicas decidieron salir a hablar ahora, no sé por qué, pero salieron a hablar ahora. Pero también Victoria no nos dijo que estaban imputadas algunas. No, pero las anteriores. No, no, no. Bueno, por eso algunas de las empleadas estaban imputadas porque sospechan de que les hayan sacado cosas de la casa. Hay algo que es muy raro en todo esto. Imaginemos que lo que ellos dicen tienen razón, más allá de que son culpables en un montón de cosas. La amenaza es espantosa. Imaginate que hay un alguien sistemático poniendo este tipo de cosas todo el tiempo al aire o haciéndolas explotar en los medios porque es relativamente fácil. Si a mí me publican esta foto, digo, resuena. Sí, se sabe que van a salir. Ahora bien, digamos, ¿qué es lo que están pidiéndole a Garfunkel? ¿Victoria o Garfunkel ahora? Se amplía la denuncia ya existente. Esto es lo que me está diciendo que esto es... ¿Esto es el comunicado? No, no, bueno, no sé si es el comunicado. Me está explicando cómo está la situación hoy. Se amplía la denuncia ya existente por amenazas que fue iniciada el año pasado como nuevo hecho debido a las nuevas filtraciones de fotos privadas que violan nuestra intimidad. Tenemos una ligera idea de quién puede ser, pero será la justicia quien lo determine. Todo está enmarcado en una causa de amenazas y violación a la intimidad. Esto es lo que están ampliando ahora. Y hay imputados, me dijo Garfunkel. La pregunta que uno se hace, o por lo menos yo me hago, es la siguiente. ¿Qué le están...? Porque cuando vos amenazás, o sea, si haces un plan sistemático... Debe haber cosas peores. Claro, no solo que pueda haber cosas peores, sino que además alguien te está esperando que vos hagas o dejes de hacer algo. Está reclamando. No es como una extorsión. Si esto es una extorsión, lo que sería... Estamos hablando de un matrimonio que se fue al país. Digo, no te vas del país por algo más sencillo. No, yo sé que no, pero digo... Exiliados por amenazas. Si no tenés nada por lo que te deban amenazar, no te vas así de fácil. Y hay algo grave. Ellos están viviendo en Fisher Island, que es un lugar que, bueno, todos los que conocen solo se pueden acceder por ferry. O sea, es... Y no puede entrar nadie a esa isla. Me cuenta gente de Miami que la paranoia que tienen es impresionante. ¿Por qué? Los chicos van todo el tiempo con ellos, que no se separan ni un minuto, que tienen una sola niñera con custodia, que están los dos juntos en un edificio como de condominio, en un condominio de los que hay en Fisher Island y que se mueven, bueno, en un carrito de golf. Sí, y te agrego otra cosa. El otro día, cuando fue el primer día que vinieron las empleadas, cuando Victoria me habló, me dijo, hagan lo que quieran, lo único que les pido, por favor no pongan una foto de mis hijos. Obvio, no, no. Tienen un nivel de angustia. Y no voy a mostrar el chat, pero con respecto a lo de las chicas. Me está poniendo la captura de pantalla que tiene con el contador, diciéndole, por favor, pásame el nombre y el episodio de las empleadas que no cobraron y lo que les corresponde. Abrazo. El contador le pasa el total de lo que le corresponde a cada una. Algunas pasan los 40 mil pesos. ¿De 40 mil a cuánto, más o menos? De 15 mil a 40 mil. Ayer una decía que le correspondían cerca de 100 mil. Sí. Bueno, dos cobraron hoy, que aceptaron, queda alguna más, le dice, Victoria, págale. Y dos contestan hoy, pero no va a haber problema. Pero ella le está pidiendo al contador que le pase el número. No, no, no. No está inventando Victoria. Pero yo cuando le recordé a Victoria, le recordé a Victoria, que no son tres solamente que estuvieron acá, son nueve las chicas que trabajaron ahí, que estaría bueno que también el contador tome cartas en el asunto. De hecho, los dijeron el otro ayer o anteyer. Fíjate que ella le está preguntando, pasame el nombre y lo que corresponde. Y al contador le está pasando el nombre y lo que le corresponde. Que tenemos que llegar a esto, de traerlas acá para que les paguen. Las señas bloqueadas, no le contestaban. Y que es obvio, Ana, que le está pagando por esto. Porque la verdad, que mientras estaban en negro, mientras cobraban la mitad del sueldo en blanco. A mí me cuesta... A ver, chicos, me parece... Ahora son con el dinero que ellos tienen. Bueno, por eso. A ver. También es cierto. Con el dinero que ellos tienen y lo que pueden gastar. Sí, justamente. ¿Vos te parece que se van a meter en un lío por lo que parecen en la deuda? Porque en un año no cobraron estas chicas. La deuda la tenían. A veces hay gente que tiene mucho y que no está en lo que tiene que pagar. Vamos a poner un punto acá porque tenemos más imágenes. Me gustaría hablar con Victoria directamente. Sería genial. Con Garfunkel, si quieren hablar de ellos, explicar qué es esta causa y cómo va a ser esta ampliación que le adelantan a Analia por extorsión y amenazas. De hecho, nos llegaron fotos de ellos en Miami. O sea, están custodiados con paranoia y todo, pero también nos llegaron imágenes de ellos con los chicos. Bueno, cómo se están moviendo allá. Y no son famosos. No es que Susana Jiménez, que los paparazzis la están persiguiendo. En un ratito vamos a seguir con el tema de Vanucci y Garfunkel en su Semana Negra. Pero ahora nos vamos al móvil. En Ideas del Sur está Barbie Vélez para charlar con nosotros. Con Maite. Maite, buen día. ¿Qué tal, chicos? Buen día. Si estamos con Barbie, que ya se vino preparada para ensayar su... Todo muy... Bastante desolado al lado de lo que es a la noche. Pero sí, Barbie ya se vino preparada para su Aquadance. Por eso nos decían que se vino sin maquillaje hoy. ¿Por qué? ¿Qué haces, Barbie? Hola. Hola, Angelito. Hola, chicas. ¿Cómo están? Hola, Paco. Hola. Gracias por estar ahí. ¿Difícil el Aquadance? ¿Cómo viene? Difícil. Difícil. Sí, es un ritmo difícil. Igualmente, la verdad es que este año lo estoy disfrutando mucho todo. El certamen en general. Yo el año pasado, no sé si se acuerdan, fue un parto para mí el Aquadance. De verdad, me iba llorando de los ensayos. Lloré, de hecho, en el vivo cuando lo tuve que hacer. Quería renunciar. Tenía como pánico, de verdad. Y ahora es como pánico, de verdad. Y ahora es como que, obviamente, no voy a ser una mortal para atrás, como, no sé, Gisela Bernal. Pero me estoy animando mucho más. Me está gustando. Lo estoy disfrutando. No, pero estás bailando mucho mejor, ya te lo ha dicho todo el jurado. Y se note, creo que la gente lo ve también. Bailás mejor que el año pasado. No sé quién te golpeó la cabeza y como que te metió el chip del baile. De repente entró el chip del baile. Prestáselo a tu mamá cuando puedas, porque no lo logramos con ella que bailes. Pero mi mamá tiene una actitud que no tiene nadie en la vida. Actitud le sobra. No, pero la verdad es que... Porque no tiene baile. Sí. Raro. Vos lograste mezclar las dos cositas. Actitud y baile, porque vos también estás brava. No, no, no estoy brava. No, no sé si es que bailo mejor. No, estás adulta, Barbie. La verdad es que... Eso es lo que nos sorprende a todos. Quizás vos no te das cuenta, pero... Sí, eso sí. Cambiaste mucho y eso que tuviste, no voy a repasar, pero muchos hechos dolorosos en tu vida, pero me parece que este año realmente sos ya una adulta, dejaste de ser la nena que eras el año pasado y cambió tu actitud, tu manera de caminar, de hablar, de salir, de dar una nota. Vos no te darás cuenta, me parece, pero es muy notorio el cambio. No me doy cuenta mucho a nivel público, pero sí me doy cuenta a nivel personal, que cambié muchísimo, sí, muchísimo. Casi hasta la voz de Pito logramos... Ah, no seas mala. No, en serio. La voz de niña. En serio, ¿te acordás que tenías una voz de Pito antes? Está muy grave ahora. Y ahora hablás más como una mujer. ¿Serán los novios, todos estos novios que tenés dando vueltas? Toda esa lista de candidatos enormes que te enchufan perros en el camino. Ojalá que viese un cuarto de los candidatos que me adjudican, Ángel. Dale, no te hagas. Vamos, vamos, Barbie. ¿De verdad? Anoche era dos y media de la noche y estabas por ahí. Estabas subiendo una foto ahí. No, bueno, pero porque me eché con trabajo y... Me eché, me eché. Y fui a comer con mis amigas también. Claro, ¿fuiste con Candela? ¿Qué? ¿Fuiste con Candela a comer? Fui con Candela, con Lizardo, sí. Ahora que estás sola, Candela, también aprovechan. Ay, sí, menos mal. Pues se habían puesto todas de novias, mis amigas. Claro, lo habías quedado raleada. Sí, era la única solterona. Todas se juntaban con los novios a mirar películas y comer helado. Y yo me quedaba sola con el perro en mi casa. Lo más deprimente del mundo. Ahora voy a volver a los perros. Pero qué mal que estuvo el ex novio de Candela Ruggeri. Muy poco caballero diciendo, no, no somos novios. Tremendo. Casi que no la conocía directamente. Benjamín Alfonso. Benjamín Alfonso. Sí. ¿Cómo lo retó Pampita, inclusive? Hasta conmovió a Pampita. Sí. No, me pareció genial lo de Pampita. Eso me pareció genial. Pero igualmente, la verdad es que no eran novios. Pero estaban saliendo, tenían una relación. A los años se estaban conociendo, dijo el Pampita. Claro. Sí, se estaban conociendo hace un tiempo, pero no tenían un título formal. Esa es la verdad. Pero tampoco sé si se terminó. La verdad es que uno sabe que hoy en día las relaciones de jóvenes son medio así. Medio que no se quieren mucho poner títulos. Del estado, del título de la relación. Es horrible que un tipo salga y decir, no, no soy el novio, la estoy conociendo, la conocí. Medio cortándole el rostro. A la vez presionada por Ruggeri. Como diciendo, nos vemos sexualmente. Se la pasan hablando de mí en Joe Match, estoy sorprendido. Es raro. Ay, bueno, Benjamín Alfonso. A una mujer se la baja. Muy feo, lo que hizo, muy feo. Soy solo un serviz. Si a vos te sale un pibe, pongamos un nombre de Kisbar, voy a decir todo eso. Chao, afuera. Qué miedo este tema con todas las mujeres ahí, ¿no? Es verdad, que les platican. Estamos controlándonos, estamos controlando. ¿Y pero qué hacen ustedes si un tipo sale de su público? No, 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 no. Hay que ver el contrato que tienen, por ahí el pibe quiere un serviz. Pero no hables. Y ella quiere algo más. Pero no hables. Bueno, espera, Ángel, ahora que decís que Pampita la defendió. A Pampita le pasó algo parecido. Cuando vinieron de Ibiza, ¿te acordás que Pico bajó del avión y dijo, yo me fui solo, no estuvo en nadie? Por eso saltó. Por eso se solidarizó. Bueno, por eso. Ahí se vio reflejada. Si Pampita no da puntadas sin ir, es que ya. Aprovechai. Lo tenemos clarísimo. No, tiene solidaridad de género. Igual que vos. No, es solidaridad de género. Igual que vos. ¿Qué solidaridad de género? Sí. María del Cerro, le dicen. Que la aplique con Nicol. Claro, que ayer me maltrató. Escúchame, Barbie, vuelvo a vos. ¿Cuántos perros tenés? Ya sos Nicol. A tal altura sos Nicol. Te enchufaron uno en Carlos Paz. Que te regalen cartera. Que no dijo en la sarena que estaba dónde, en lo de tu abuela, en lo de tu tía, dónde fue a parar, pobre perrito. Uno en Carlos Paz, no, lo tenía un amigo de la familia. Un amigo de la familia. ¿Ese qué perro era? ¿Un maltés? Era un maltés. Un maltés. Sí. Ahora, ¿te enchufaron después a Homero? Que se lo tenés vos. Va, lo tiene en la sarena. Homero, qué genial. Martín Gándara. ¿No? ¿Ya fue? ¿Qué pasó con el perro? No, se lo tuve que dar este fin de semana a mi abuela, pero me gustó en mi casa. Te van a bardear. No, pero porque requiere un cuidado. No, pero requiere una responsabilidad a un perro. Tenés que estar. Decir a los candidatos que te paguen pasajes de avión, hijas, joyas, cartidas, no perros. Barbie, tenés que pedir manutención por esos perros, porque sale carísimo. Alimentos, vacunas, veterinarios. Es un carísimo. No, pero más allá de lo caro, tenés que estar para cuidar al perro. Sí, claro. Así que lo tuviste que entregar en adopción. Pero por eso... ¿Se fue a Madryn o se fue a tu otra abuela? Es algo que realmente es una responsabilidad bastante grande. No, la de Quilmes. La de papá. Pero Barbie, ¿le contaste a Martín Gándara que habías tenido que ceder el perro a otra persona? Digo, porque se está enterando ahora el chico que gastó una fortuna. No, no me hablo. No te habla más. ¿Por qué no te habla? No le gustó esto. ¿Qué? Le cortaste el rostro y no te habló más. No, pero ahora también está en otra relación y la verdad que soy súper respetuosa. No me interesa. Bueno, pero Barbie, ¿cómo tienen un can? ¿No te pasa una cuota alimentaria para pagar la comida del can y pagarle la vacunita y el veterinario? Claro, ahora probar y escuchame. Martín Gándara, evidentemente, estaba focalizado en conocer a una famosa. ¿Cómo te contacta vos? Facebook. Por una amiga. ¿Por una amiga en común? ¿Por Jimena Varón? ¿Por Jimena Varón? ¿Por Jimena Varón? No. Sí. No, no, no. Por otra. No sé, le pasó, le pidió a una amiga un número y después fue medio rara la situación y si la explico va a quedar un poco... Contala, 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 por favor. Por eso prefiero... Me encanta. Aclaremos, por favor. Aclaremos, por favor. A ver, Barbie. No, pará. Lo que pasa es que viene un par de portales que quizás Jimena había tenido problemas por esto. No, están juntos, olvídate. Ella está muy feliz que cuentes esto, de verdad, me lo dije. Quédate tranquila, quedate tranquila. A mí también. Contanos cómo fue, cómo es el modus operandi. Está viendo y lo va a grabar para después verlo de nuevo a la noche. Lo ven juntos, claro. Callate, no. No, 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 están muy bien. Y te juro, fue hace muchos meses. Para tu cumpleaños. Y después no me habló más. No es que empezó con Jimena y a la vez me seguía charlando a mí o me chamullaba. Pero llegaron al perro. Pobre Jimena que ya le pasó. Pero Barbie, ¿él te vio en la tele y le pidió a una amiga en común tu teléfono o te vio en algún lado? ¿Te vio personalmente? No. ¿No se encontraba en un restaurante? Sí, nos vimos en una fiesta. ¿En tequila fue o no? Y después de ahí pidió... No, en una fiesta en una casa. Pero pidió el teléfono y a vos te gustó. Y ahí pidió... Se lo habilitaste. Claro. Igual polista no, Barbie. No, no, no. Mirá cómo le fue a tu mamá con Robira Alta. Mi amiga me preguntó si se lo podía dar. Polista no. Ah, se lo dio directo. Qué amiga. Pero él te llamó y fuiste a cenar. O sea que te había parecido facherito el polista. No, no fui a cenar. Se encontraron. Hice lo loco. Casualidad. No fui a cenar. ¿Qué hicieron? ¿No comieron pasta? No, 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 pará, 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 pará. Disculpame un minuto. Entonces es un loco que te manda un perro de Estados Unidos con flores y casi no tenían relación. Es más o menos así. Acá se dijo que ustedes cenaron. Sí. Creo que lo dijo Nazarene. No cenaron. ¿Qué hicieron? Ahora, Polista, descartemos al polista porque es medio rovirante. Bueno, mi mamá no sabe exactamente todo. No, a mamá le mentimos siempre. Pero contalo, dale. No, me aburrió el polista. No, en realidad la cena o la confusión de la cena, que capaz es también lo que habrá pensado mamá, es que yo estaba comiendo con esta amiga en un restaurante, en la costanera, y él estaba ahí tomándolo con los amigos, entonces se pasó a la mesa a lo que nosotras, pero no es que me junté a cenar con él. Antes o después del perro. Muy de ese lugar. Ahora, Barbie, tu lista que vos estás es la que no tenés, pero tenés una lista de candidatos, y esto me lo dijo tu mamá, que no te puede enganchar ningún novio, está preocupada. Mi mamá porque se piensa que soy, no sé, viste que las madres piensan que sus hijos son los más lindos del mundo y que son los más lindos del mundo. Vos sos preciosa. No quiere que te quedes solterona, Barbie, toda la vida, entonces te quiere enchufar un novio rápido para que olvides el pasado, te quiere meter un novio ya. Me dijo, Barbie la llama. Pero pará, pero tengo 22 años, Ángel, no seas malo. No, bueno, yo digo lo que me dice tu mamá, tu mamá vive más rápido que todos nosotros. Es muy casamentera, Nazarena. Ana me dijo, tiene un montón de candidatos, la llaman, le invitan a salir y ella no le da bola a nadie. Políticos, le mandaron pasajes de avión, dijo. Cantantes, actores. Ay, querida, agarrá viaje y después le decís que no te gustó el tipo. ¿Qué pasa con la lista? Ay, no, pero es rarísimo eso, es medio como de gato. De gato te da. Sí. No, pero bueno, sos linda, sos joven. No me gusta. Todos quieren estar con vos, Barbie. No, todos no. Bueno, muchos quieren estar con vos. A ver, te voy a ser sincera, te voy a ser sincera, hay formas y formas de llegar a una mujer. A mí particularmente, si bien te puede parecer llamativo o te puede sorprender o te puede como, no sé, omnubilar que te regalen algo así o algo de importancia o que te digan, te saco un pasaje, la verdad es que a mí particularmente como mujer me pone en un lugar de objeto que sin conocerme me mandes. Que te da gato, que enseguida te manden pasaje, un regalo importante, que no sean seductores. Sí, no sé si era la palabra para decir. No, pero como prepotente. Claro, y como que no, si quiero salir con vos voy a salir porque me gustás y porque me gusta tu personalidad y porque me conquistaste, ¿no? Porque me mostrás que tenés plata, ¿entendés? Te pregunto con nombre y apellido. ¿Nazarena había hablado? Sí. No, perdón, de un pasaje que te habían mandado pasajes a Nueva York con una amiga, o sea, para que no sientas que tenías que ir sola, en primera, eso fue así, no dijo quién había así. Tántara. No, me habían dicho que tenían la reserva pero no llegaron a pasarme el pasaje y la verdad es que no hablé más porque me pareció bastante invasivo eso. Un bajón. A ver, ¿qué pasó? Vamos por rubro. Conductor, el Pollo Álvarez. Ahí hubo algo que nunca terminamos de definir. No, te juro, no hubo nada. Nada, amigo. Él quiso. Claro, él quiso, me parece. No, tampoco es un amigo, no te voy a mentir, no, no, no. Me lo había cruzado en un boliche y es como que ahí habían salido medio los rumores, pero nada, nada. Voy por el segundo rubro, cantante. De pop. Entre paréntesis. Me da miedo. ¿Quién me hace? El pánico que le dan. Te haría sacar los lentes pero no tenés maquillaje. El lagapornis. ¿Qué pasó con el lagapornis? ¡Ah! Se acuerdó de repente. Se va despertando. La risa nerviosa. Ahí, ¿qué pasó? No. No pasó. Parece que la pasaron bien. No dijimos cuál, así que podés hablar libre. No, no, no. No pasó. No, no, no. No, fue una tontería. No, no, no. No le digas así, pobre chico. No te voy a contar todo, chicos. Sí, obvio, Barbie. Con el tío Ángel tenés que contar todo. Te conozco de niña. No, no pasó a la niña. Que te escribe, te escribe. Ese para mí no te conviene igual porque anda buscando famosa a lo loco. Escribe en otro idioma. ¿Quién? Pero vos decime eso, Ángel. Si vos te enterás que hay alguien... Pero si vos estás hablando con él. ...doteándome, desmantame un mensaje y decime. Vos estás hablando con él. Y es público que él le está tirando tiros a todas. Unos rubiecitos. Lo tenés cerca. El polaco. Barbie. Por favor, Barbie. Cayeron las panelistas antes de que vos. ¿Vos lasco? No, sí, 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 ya sé. ¡Ay, qué silencio! Bueno, pero sí. ¿Y? ¿No te gusta? ¿Y qué? No, y es que me pasa eso que acabás de decir. Se las quiere levantar a todas. Es como que estoy... Pero está perfecto, chicos. A ver, un hombre soltero en este momento, que encima le está yendo increíble, que la está rompiendo, ¿cómo no? Claro, pero vos ves un pibe que le tira onda a la bailarina. Le tira onda a Ernestina, le tira onda a Pampita y ahí ya te la bajó. Dale a todo. Escuchame, la nueva depredadora. Pero claro, Barbie no quiere un mujeriego. Mirá, acá mujeres con experiencia como Carmela, que le digo a todo, le dice, dale a todo. ¿Hace así, Carmela? Sí, totalmente. Que agarre viaje con todo. Es lo mismo que ella dijo del polaco. Ella dijo, bueno, el polaco, soltero, éxito. ¿Por qué no va a tirar para todos lados? Mami, te hace lo mismo, tira para todos lados, no te pibes de nada. Es como la comida, hay que ir probando de todo. No, para ver si te gusta o no. Barbie, vos tenés que recién pensar en algo. No te sale. Esa es la madre que la quiere casar. No, Nazarena probó de todo también. No, pero es que se lo secariñaba, se lo jugaba mucho tiempo. Nazarena tuvo polista. Estás tremendo, Ángelo. No, pero lo sabe todo el mundo, no estoy diciendo nada. Tú, polista, cantante de cumbia. Fútbolista. 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 Directores de teatro. Empresario, director de teatro. Empresario. Abogado. Abogado. Perdóname. Tampoco hay que contestar. Nadie alguna vez. Digo, ella ya probó todos los rubros. Vos tenés que ir probando todos los rubros también. Vos tuviste mediático. No, no sé si probó todos los rubros, pero también es otra edad. Qué sé yo, tampoco puedo estar ya conociendo todos los rubros. Yo recuerdo, Barbie, mediático. ¿Mediático le está diciendo a Fedeval? Digo, mediático, entre comillas. Actor. Actores de novela tuviste. Sí. Dos. Antes de ser famosa tuviste novios, me imagino, de colegio también. Uno. Uno solo. El de mi infancia. ¿Cómo se llamaba? Se debe estar matando ese pibes. Axel. Axel. No, que le mandamos un beso que terminé increíble con toda su familia. De hecho, me sigue escribiendo mi ex-suegra, te juro. ¿Y no da para volver el primer amor? No, 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 no. Pobre Axel. ¿Pero que está muy baqueta? Fuera de joda, hablando de ese tema, hasta me sigue escribiendo, a ver, en el buen sentido, no con intenciones de volver, pero mi último, bueno, mi anterior ex-novio, mi anterior ex-suegra. Te juro, tengo buena relación con todos. Quedás bien con las familias, menos con el último caso, ¿no? No, pero de verdad, re bien, sí. Re bien, sí, menos con el último. Escúchame, Barbie, hay un rubro que todavía no abordamos, que creo es el más, me dirás vos, si es el candidato más top o no, para mí es el más top, que es un tenista. ¿Top? Mmm, ahí un tenista, Barbie. La cara la cubre en los anteojos, Ángel. Pero la sonrisa la descubre. La delata. ¿Este hermano de un tenista famoso? No, no, no. Yo cuando contesto al tenista acá, que nunca dije el nombre, Barbie, tranquila, todos apuntaron a un tenista de... Sí. Cuatro de copas. Sin, 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 sin menospreciar, más bajo en el ranking. ¿A quién? De los buques. Ah, de los top. Topísimos. Estamos en las alturas, alturas. Sí. Barbie. Está relacionado con un caballo. ¿A quién habían apuntado? A Schwarzman, ¿no? El hermano de Schwarzman. No, el hermano de Coria, por ejemplo, que también en el momento se lo habían relacionado con Candela. Sí. Sí, 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 es verdad, pero que tampoco no pasó nada con Candela. No. Pero hablemos del tenista number one, top ten. Que viene ganando. ¿Qué pasó que no hay...? Le gusta, me parece que le gusta. ¿Alto? Bueno, yo le voy a preguntar. No, 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 no. Qué ansiosa que sos. ¿Qué pasó, Barbie, ahí? No, no, por favor. No. ¿Nada? No, no. Te voy a ser sincera. No me gustan los hombres que le escriben a todas las minas. Mujeriego. Ah. Que se quieren levantar a todas. No me gusta. Pero vos sabés que este le escriben. No hay nada que... No te gusta. Eso, los que van por todas... Claro. ...se baja. Mensaje modelo. No, porque te hace sentir como que sos una más de todo. Sí, claro. Quiero aclarar, quiero aclarar... Me gusta que me haga sentir especial. Barbie, antes que alguien piense algo que no es, que no es Pico Mónaco, que no está No, tampoco es Topten. No es Pico Mónaco, es otro. Tenista no, pero por ahí piensas que estamos molestando a Papita. No, 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 te tengo miedo. No voy a decir el nombre, te quiero preguntar algo. No, no, te censuro. Pero no hay muchos, Ángel. Sos peligrosa. Pero con este, ¿qué te pasó eso? Te mandaba mensaje en mensaje y te daba que iba por todas, entonces no. No es que me daba... Uno se entera. Claro. Sí, te enterás. Tengo amigas, o no amigas, pero conocidas que son modelos. Que también la había tirado los... Casi siempre se sale a los mismos boliches y uno se entera que te das cuenta quién es el que trata de levantarse a todas a ver cuál se levanta. Pero Barbie, ¿estás para una relación? Y esa sí. ¿Estás como para encarar una relación con alguien? O sea, ¿tenés ganas de encerrarte en tu casa, de mirar pelis con helado o estás con ganas como de salir, de descontrolar, de conocer gente? A ver, no estoy con ganas de tener una relación en este momento, no. No, porque por ahí pasa por ahí, que no te gustaría un hombre. Claro. Y, bueno, sí, pero pasa por ahí, obviamente, pero tampoco es que apareció, no sé, alguien que me haga dudar o que me haga pensar que quizás, bueno, puede ser diferente. Ninguno te llegó a todos. Pero tampoco tengo ganas de descontrolarme, esa es la realidad. O sea, estás en un término medio. Obviamente salgo. Claro, es como que quiero estar tranquila, esa es la verdad. Estoy trabajando muchísimo y los fines de semana generalmente viajo al interior a hacer desfiles, a hacer esas cosas. Y los que me quedo, la verdad es que me gusta salir con mis amigas a tomar algo, a divertirme, pero tampoco es que estoy en un plan descontrol porque no me divierte tampoco. Pero vos bien sabés, Barbie, que si, por ejemplo, si fuera el tenista tu novio o un cantante famoso, la tranquilidad se termina en tres segundos. Vas a tener que buscar uno más bajo perfil. Es que me encantaría el día de mañana cuando sienta que estoy preparada y cuando realmente aparezca alguien que sea alguien de otro palo. Y sin perros. Y sí, porque ya todo, que se entere todo el mundo, que te... Pero vos sentís, Barbie, que se... Después te roban protagonismo, te roban tapas de revistas. Claro, que te acercan, claro, que te acercan como para colgarse un poco de la fama o... Algunos no porque son muy famosos, pero digo, otros sí se van a acercar por la fama también. Pero el mirá de los tenistas son cholulos igual, ¿eh? Les gustan las ramas. Sí. No, no todos, no todos. Me parece que hay gente que obviamente tiene peso propio y que no me necesita, pero ni loco. Pero me parece que también hay gente, pero no por mí, porque sea importante o por algo, por cualquier chica que trabaje en el medio o que salga en la tele. Me parece que hay veces que obnubila un poco eso y que da ganas de acercarse a eso. Habla bien de vos también, porque... La verdad es que no hay nada que me deprima menos, más. Si salieras dos, tres veces con el tenista, por ejemplo, y te enganchan en una foto... Pero en cualquier foto que la enganche. Es mega noticia, pero digo, no lo hace, no lo hace, como hacen otras famosas que te avisan, che, estoy acá con fulanito. Pero el tenista insiste todavía en salir? Ah, ¿ya cortó o sigue mensajeando? O sea, ¿se dio por vencido? Porque es recurrente. El tema es que yo soy bastante mala onda cuando algo. Ah, corta rostro. Y no hablo de él en particular. Es como que no me gusta hacer perder el tiempo a la gente ni prestar a confusión. Entonces, si no me interesás, es como que ya... ¿Pero qué le decís? No de una, mirá, no da... Segundo mensaje es que dejas de contestar. Ya no insiste más. Le clavás visto y chao. Dejas de contestar. Claro. Sí, dejo de contestar. Claro. Pero no bloqueás. No, no bloqueo. Siempre hay que dejar la ventanita de la moda. No, nunca sabe. Poca de vaca flaca. Abierta por las dudas, nunca se sabe. Mirá si te arrepentí después. Uno nunca sabe. Nunca sabe. Ahora, se habló también de un jugador... Todos los rubros. ...de la selección. No sé si es verdad o no. Ah, soltero. Que tiene novia, que siempre se habla de que le es infiel a la novia. Ay, no, por favor. No me digas. No, no lo digas. No, ese no te mensajeó. Morocho. Morocho. No, no sé de quién están hablando, pero con novia no. Ay, pero no, de que Janina está acá. No, no leí apellido, le mando. No, porque yo lo leí en los portales, que el pocho la ves y te había mensajeado. Lo vamos a hacer enigmático este tema. Sí, sí, lo leí por algún lado. Pero no, lo desmentís. No, no. Es grande. Igual no fue rotunda. No es rotunda tu cara, Barbarita. Te diría que cambias la expresión porque Janina Trepante se está pegando un tiro ahora. No, no, no lo conozco ni siquiera personalmente. ¿Sí? No. Bueno, pero WhatsApp, WhatsApp. Jamás permitiría que alguien que tiene novia se me... Eso soy como muy rotunda también. Bueno, podés cortar, pero... Ahí sí vale bloqueo. Ahí va bloqueo. El que tiene novia pública va bloqueo. Ahí sí, ahí sí, pero por irrespetuoso. ¿A la vez si lo bloqueaste? Sí. ¿Lo bloqueaste a la vez si? No lo tengo. No lo tiene. Yo te creo, acá te creo. Pico nunca, ¿no? No, nunca. Menos mal porque te van a bajar la nota. No es muy demente para negar. Mirá lo de Charlotte, pobrecita. A todos les gustó, menos a ella. No, sí, sí, sí. Lo que pasa es que estoy descontracturada, qué sé yo. Pero sí, no, no, nunca. ¿Y qué pasó con Charlotte ya que la mencionamos? Ayer estuvo acá con nosotros. Charlotte dijo que no las necesita porque bueno, al final está mejor sola. ¿Está sola? No, dice por vos y por Candela, que ese grupo al final no lo necesita. Ah, para salir. Porque ahora sale con Karina Gelinek. Prefiero salir sola. Ah, te cambió por Gelinek. Te cambió por Gelinek. Quiero escuchar una charla de ellas dos. No te rías. No, pero, no, la verdad es que yo tengo la mejor con Charlotte, me cae bárbaro. De hecho, ayer me mandó una foto nuestra riéndonos que había sacado de, no sé, la habían pasado que era re linda. Se puso de novia, obviamente, o está conociendo a alguien y le dio mucha más importancia a eso, que es lógico, que es lo que también uno hace cuando está recién empezando una relación. Es como que te enfocás mucho en la persona que estás conociendo, pero no pasa nada, o sea, no nos peleamos. ¿Vos que la conocés a Charlotte, la ves copada con Loan? ¿Pensás que le gusta en serio o qué onda es esto? Pues no entendemos. Sí, lamentablemente sí. Sí. ¿Por qué lamentablemente? Ahí ya no le gusta a Loan. ¿No es un buen candidato, Loan? No, porque no me parece. Me parece que necesita a alguien realmente. Me parece que es una chica que es divina, de verdad. Capaz no se la llega a conocer del todo, pero es re buena chica. ¿Qué tiene de malo, Loan? Y está, quizás... Y que me parece que no... La está usando. Y busca Fá. Que no la quiere decir. No, no sé si la está usando, pero que es... No sé. Lo ves hambriento de cámara. Le gusta mucho esto. Sí. Claro. Sí, lo detectaste. Sí, te hacía cargo del bebé de Matías Palé. No, pero le pasó algo que a mucha abuela no le dieron, pero el día que fue con las flores, con Charlotte, al otro día, en la grabación siguiente, o sea, fue en el mismo momento, la fue a ver a Barbie a la pista también. Y Marcelo dijo, ahí está en el bar, mirándote... Eso es lo que me hace ruido. Marcelo le cortó menos. Porque capaz uno no entiende por qué comento así. O por qué estoy tan en contra. Pero la verdad es que a mí esas actitudes no me gustan, ¿entendés? No me parece. O sea, si venís a ver a tu novia, termina el baile y te vas al camarín con ella, o no sé, o te vas a tu casa, o lo que sea. No te quedás en el programa mirando a ver. En el piso. Yo percibo mucho más, o soy mucho más objetiva viendo las cosas de afuera que viendo mis propias cosas. Ah, para los otros. Quizás si a mí me está pasando en el momento, no soy tan consciente. Pero cuando le pasa, o a amigas, o a gente que realmente me cae bien como es Charlotte, me doy cuenta. De hecho, bueno, mis amigos me joden con eso, porque es como que a la hora de dar consejos, doy mil consejos y me dicen, dale, me estás jodiendo, vos me vas a dar un consejo. Porque no los usás para vos. Y es verdad. Claro. Bueno, pero a veces es cierto, uno ve más claro lo de afuera que lo propio. Sí, me pasa eso. Igual vos estuviste nublada mucho tiempo. Qué silencio. Te vuelvo a preguntar algo, te pregunto, te voy a hablar de Fede. Bueno, entonces el tenista. Mirá, me hago un retojo muy tenista. Es muy Nazarena eso. Contanos el nombre. Escúchame. No te voy a hablar de Fede, porque hablás todo el tiempo de Fede y es un plomo para los dos. Me imagino a esta altura hablar todo el tiempo de lo mismo. Pero sí te quería preguntar si finalmente te la cruzaste a Laurita. No. No, no, no. Porque ese fue un tema que te pregunté hace un par de galas y después no supe más nada. No la viste. No, no la vi, pero no tengo ningún problema. O sea, no me genera nada. Es muy probable que las dos... No es que va a ser un... Hagan temporada en el verano en Carlos Paz. Se van a cruzar todo el tiempo ahí. Yo no sé igual, eh, si voy a hacer temporada en Carlos Paz. Estoy viendo. No. Tengo una propuesta para Buenos Aires también. Para hacer teatro. Estoy evaluando. Para hacer teatro, sí. Teatro. ¿Te habían convocado para la obra de Pedro? Para la comedia de Pedro. No, no exactamente. Me habían llamado... O de la empresa. Para una de las obras. De la empresa, pero la verdad es que... Lo que pasa es que en la otra obra está Federico. Es imposible que trabajen juntos. Ah, no sabía, no sabía, no sabía. La otra ya firmó. Sí, ya firmó. Ya firmó esta semana, creo que firmó. O sea, me imagino que era para la de Pedro, no para la otra. Sí, no, entonces sí, seguramente. Pero la verdad es que no... Tampoco prosperó, no sé. Quedó ahí. No sé. Bueno, igual ella la perimetral... La perimetral ya dijiste que no la vas a renovar. O sea, que tranquilamente podrían volver a trabajar juntos o compartir espacios juntos. No, juntos no. Trabajar juntos no. No, pero por decisión propia. Pero la perimetral... En realidad se vence el 2 de noviembre. El miércoles que viene. Y mi intención, la realidad, es no renovarla. No renovarla. Tiene que ser intención. Barbie... ¿Y cómo está tu mamá con todo este tema? Porque está mordazada. ¿Es imposible? Está mordazada. ¿Cómo lograste eso? No, es que te juro, ella está así. No es que estoy haciendo un gran trabajo. O sea, lo pedí vos. Mamá no hable, no te metas en quilombo, no me metas a mí en quilombo. No, a ver, genera... Hoy en día está en una posición muy contenedora y sin querer generarme problemas. Obviamente, pensá que hoy en día estando en el bailando y mamá tuitea o hace esto y ya para mí es como algo tremendo porque se me empieza a hablar y me van a preguntar y todo eso. Pero hay veces que sí, quizás, quiero poner algo o decir algo y trato de pedirle que se controle, pero la verdad es que está... ¿Te manda esos audios tan lindos? Está conteniéndome muchísimo. Que me manda a mí también. Cuando ve algo que no le gusta. Es tremenda con los audios. Yo ya le dije, algún día... Que se filtre todo. Claro, algún día alguien la va a traicionar y le va a publicar los audios y... Sí. Barber Troya, porque es muy... No, no. ¿Cómo decirlo? Es muy poética tu mamá a la hora de hablar en los audios. Contra lo que venga. Contra todo. Contra panelista, contra ex familia, contra lo que venga. Pero ella es así en general. Sí, sí. Mamá no tiene filtro y es lo que amo también de ella. Es impulsiva y por eso también cuando me preguntan en la pista por qué no la llevo a mamá... Claro. Es por eso, es también porque todos los días pasa algo nuevo. Todos los días sale una declaración, algo. Y sé que quizás yo me... A ver, me puede afectar, pero trato de respirar profundo. ¿Vos querés cuidar eso? Y no contestar. Sí. Y mamá es algo que no puede controlar. Obvio que a mí me encanta Nazarena y me encantaría que vaya bailando como a todo el mundo. Creo que le gustaría verla más en este momento de tanto conflicto. Pero digo, más allá de eso, me parece que te defendés muy bien sola también. Que no necesitas tener a mamá gritando ahí al costado como una loca. Es que estoy en una posición que estoy muy... No sé, me siento como... Quizás era lo que hablábamos al principio. Siento que crecí, que crecí mucho. Entonces, quizás antes necesitaba mucho el respaldo de mamá y de papá o de alguien que esté al lado mío acompañándome ahí y saber que estaba ahí en el costadito y mirar y sentirme contenida. Pero hoy me parece que me la puedo bancar sola, muchas cosas. Muchas no, obvio, pero algunas cosas sí. No sé si a vos te da la misma impresión. Yo viéndolo de afuera, digo, a partir de lo que te pasó, me parece que por fin Nazarena se puso en el rol de mamá. O sea, vos muchas veces decías que toda la vida es como que vos eras un poco la mamá de ella y ahora me parece que a partir de ella verte sufrir y ver todo lo que vos pasaste y cómo creciste a partir de eso, como que se corrió a un costado y ahora sí ocupa el rol de madre. ¿Vos pensás lo mismo o...? No, no, no. La verdad es que mamá fue siempre una mamá increíble. Obviamente le pasaron muchísimas cosas en su vida, demasiadas para la edad que tiene y obviamente muchas veces tuve que contenerla o toda la familia tuvo que contenerla. Pero la verdad es que siempre estuvo conmigo, siempre estuvo conmigo. No, 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 sí, que estuvo, estuvo, pero a veces que hasta ella misma decía a veces como que vos eras como su mamá, o sea, para aconsejar... Un sostén, ¿no? Claro, exacto, sostenerla. Porque estaban invertidos los roles. Claro, como que ella misma lo reconocía incluso. Sí, puede ser, pero la verdad es que es algo que no lo sentía, es algo que me nacía. Vos ves a tu mamá, a tu papá, a alguien de tu familia mal y lo primero que te nace es protegerlo. No es algo que tampoco haya decidido o que, no sé, es algo que piense. Pero la verdad es que si hay algo que tengo que decir es que cada vez que necesité algo o cada vez que estaba ahí sin saber qué hacer, acudí a mi mamá que es lo más objetivo y lo más bueno del mundo. Barbie, el otro día, con respecto a la marcha Ni Una Menos, le consultaron a Carmen y Carmen dijo que ella quería la marcha del Ni Una Menos, haciendo clara alusión a que vos habías sido violenta con Fede, ¿no? ¿Qué pensás de eso? Me parece que se fue todo un poco de foco. Me parece que no se estaba hablando de algo en particular, por más de que mezclen o no se pueda diferenciar. Me parece que se estaba hablando de una causa en común, en general, en la que todas las mujeres, todos los hombres, todos teníamos que unirnos para poder movilizarnos, para poder empezar a tomar conciencia. Me parece que un hecho que hasta me parece histórico, que podamos todos juntarnos, que podamos tomar conciencia, que podamos realmente estar todos unidos por la misma causa, llevarlo a algo personal y encima como minimizarlo, hasta te diría diciendo eso, no me parece. Sí. Barbie, en un ratito va a estar José María Buscari acá con nosotros, que de casualidad es invitado hoy también. Obviamente no los voy a cruzar, porque sé que hay un conflicto entre ambos que ya todo el mundo conoce, pero te quería preguntar si te gustaría retomar la relación con él, si pensás que más con el tiempo quizás se pueda retomar. Sí, me parece muy raro hablarlo por tele y capaz de escuchar respuestas por tele. Me parece rarísimo porque me amo y realmente es alguien muy importante en mi vida. No, pero porque, a ver, quiero ser clara, no porque haya, o al menos por mi parte, no siento que haya un problema. Me parece que realmente, obviamente, es público lo que pasó. Y ahí yo también decidí dejar su lugar, decidí no invadirlo, decidí que sentía que era un momento en el que estaba también como apabullado y necesitaba su tiempo. Pasé por algo similar en el que, a ver, similar en el sentido público, ¿no? Obviamente privado no, pero en el que todo el mundo habla, todo el mundo comenta, todo el mundo te dice cómo actuar, qué hacer, y que uno lo único que quiere es estar solo y con ciertas personas y que no te coman más la cabeza. Entonces me parecía que quería tomar esa postura y después escuché como que José había dicho en un programa que quizás esperaba otra reacción mía, pero la verdad es que uno no sabe cómo actuar en esas situaciones. Esa es la realidad. Bueno, en un ratito lo voy a hablar con él también, pero no quería dejar de preguntarte. Barbie, lo mejor con el tango. Barbie baila esta noche, el tango en Show Match con el señor tatuado. Y el lunes bailan las parejas que faltan, sentencia, duelo y eliminación. El lunes se va uno del tango, vamos a ver quién se va. Suerte, Barbie, nos vemos el lunes. Nos vemos el lunes allá. Gracias. Un beso grande. Un beso enorme y hoy todos el tango. Gracias a todos, gracias chicas. Gracias Barbie, gracias Maite y gracias a Ideas que nos dejó hacer este móvil porque interrumpimos un poco el ensayo del Aquadance que están todos ensayando porque viene, no, ahora viene homenaje, después viene el Aquadance. Son los dos ritmos que se vienen. Nos siguieron llegando mensajes con respecto al tema de Victoria Manucci. Las fotos ya las vimos al principio del programa. Son muy polémicas estas fotos de casa en donde se los ve además disfrutando con sus presas. Fotos que a mucha gente la está irritando en las redes sociales, obviamente. Hay mucha gente que adora a los animales. Eso te iba a decir, impresionante. Y los proteccionistas ya están a los gritos. Pero también nos llegan mensajes de las mucamas, de Manucci, de las ex empleadas, diciéndonos que todavía no llegaron a un acuerdo. Si bien, como contó Analia, que le contó Banucci, Victoria se encargó de que el contador se haga cargo. Toma contacto. Nos dicen que el contador las llamó, pero les ofreció miseria textual. A mí me dijo el monto. Y que mandemos telegramas de renuncia, que es lo que no quieren, obviamente. Si ya les habían mandado, te despido. Chicos, eso es parte de una negociación. Algunas sí, otras no. Evidentemente. Es una vergüenza. Nos llamó Bracuto, que debe ser el nombre del contador, pero nos ofrecen monedas. 17 mil pesos. Así que bueno, 17 mil pesos. Y dice que la que me está hablando, por lo menos a mí, a ella le corresponderían 45. Dice que el hombre solamente está tomando en cuenta la parte blanqueada. Ellas cobraban mucho más en negro. Y no les están dando todo lo que corresponde. Igual hay dos que arreglaron y esta tarde cobran. Perfecto, perfecto. Acá queremos escuchar a todos. Escuchamos a las chicas y escuchamos a Banucci también. Vamos a dejar a Banucci un rato porque está con nosotros José María Muscari. Bienvenido. ¿Cómo estás, José? ¿Bien? ¿Qué tal, Ángel? Nunca creí llegar a un lugar para tener a Pampita de Chajartón. Es nuestra. Es nuestra patrona, Pampita. Me parece... Hemos tanto hablado de ella que le hicimos un homenaje en vida. Es nuestra virgencita. Viene preocupado. ¿Por qué? Pero a ustedes les encanta la pava. ¿Ves? ¿Ves? Nos putea siempre. Estaba muy preocupado ayer de ver el programa. No sabía dónde estaba Miriam Lanzoni. Vivo que está viva. Reapareció, reapareció. Vos trabajaste con la señora. Y es de desaparecer, ¿no es cierto? No, el primer día que casi me echa porque llegué tarde. Pará, pero llegó tarde porque se estaba maquillando, no porque estaba paviando. No, a la función. Eso llega tarde. No, no, llegamos, él nos convocó a las 10 para ensayar antes, yo llegué a las 10 y 20 y se puso... Como loco. Nos echó a todo elenco. Muy exigente. Sí, muy exigente. Bueno, lo que... ¿Vos decís que la eche? No, no, no. ¿La tengo que echar? No la eches. No, no, porque estás muy bien rodeado. Tenés todo. Es una buena alquimia, es como un elenco mío, ¿viste? No, no, chica. Hay algunas que ponen... Algunas ponen la bondad, otras ponen la parte perversa. Otras son políticas, otras son quinderistas, macristas, hay de todo acá. ¿Las ves más para falladas o para extinguidas? No, las veo más para falladas. Sería genial. Vos serías un poco como el personaje de Palmer, la psicóloga que tiene que tratar de atender el corso a contra mal. Todavía no la vi, pero me dijeron que la Palmer está brutal. La rompe. En la obra, ¿te está yendo muy bien? El otro día, no sé con quién hablaba de teatro, hace 20 años que estás laburando y laburando y laburando, siempre con muchas obras en cartel, con éxito además. En este momento la verdad que me siento muy... Muy pocas no te funcionaron. Sí, la verdad que sí, pero es un momento muy particular. Este año justamente cumplo 20 años con la profesión. Tengo tres obras en la calle Corrientes, o sea, no lo puedo ni creer yo cuando lo digo. No hay otro director que tenga, ¿no? No, la verdad es que no. Y ahora esta semana además es muy importante, para mí, re contento, gané el premio ACE como director. Es la primera vez que me nominan, por lo cual fui muy contento a que estaba nominado. Claro, claro. Sí, me lo dieron, o sea que estoy re feliz. Es un momento que está buenísimo. ¿Y qué viene para adelante? Y vienen los Corruptelli, la obra que voy a hacer con Gustavo Zofoich. Era necesario Corruptelli. En este momento es muy necesario, por favor. En este momento es muy necesario. Sí, ¿sabés qué pienso? Carlos Paz, ¿no? Carlos Paz, producción de Gustavo Zofoich, Teatro Bar. En breve vamos a confirmar el elenco que es muy poderoso. Ay, decime uno. Te juro que no hay ni uno firmado y no me deja hablar, Gustavo. ¿Sabés cómo es de opresión? ¿Gente que ya trabajaste o gente que no trabajaste? No, gente que no trabajé. Y muy explosivos. ¿Todos actores o vas a meter así alguna sorpresa? No hay sorpresas. No, tipo Ernestina que metiste alguna vez. No, no hay conductores, no, no. Actrices y actores muy potentes. ¿Mediáticos alguno? Sí, por supuesto va a haber también. ¿O te gusta? Sí, me gusta mezclar. Qué bueno el título, ¿eh? El título es lo más. ¿Sabés qué me parece? Aparte ojalá vuelva la corrupción al teatro y no al teatro en términos, digamos. Y calga de gobierno. Que sea ficción. ¿Sabés qué pienso? Que de verdad, hace un par de años, bastante, más o menos desde que tengo uso de razón como adulto y voto, nos venimos angustiando tanto con la corrupción en la Argentina. Esté quien esté al mando de la Argentina, no hablo de un poder político específico, que es momento de que el mundo del espectáculo, o al menos particularmente una obra, se permita reírse de un tema del que se nos vienen riendo en la cara como raro. ¿El guión es tuyo? Sí, lo voy a escribir especialmente para los actores. Ah, y te inspiraste en... La historia política de la Argentina desde que tengo uso de razón y voto desde hace 19 años hasta acá, pasando desde Alfonsín, la época menemista, Kirchner, Macri, Cavallo... Con referencias muy puntuales. Sí, referencias muy puntuales. Básicamente es una familia que quiere aspirar al próximo poder político. Es lo primero que hace, es político partidario, digamos, con referencias puntuales. Es una familia que va a intentar tener el poder de la Argentina después que baje este gobierno, pero son todos muy corruptos, que tienen la peor corrupción de nosotros como argentinos, que no es solamente la que podemos ver magnificada cuando alguien llega al poder. Digo, como argentinos... No solo los bolsos, sino a lo mínimo también, a lo cotidiano. Exactamente, como argentinos tenemos esa corrupción de que vamos a hacer la cola en el banco y si no se dan cuenta nos pasamos dos lugares. ¿Cuál es la que más te molesta de esas cotidianas? No, en realidad no hay una que me moleste, sino también miro un poco la propia, ¿entendés? Digo, que te pasa que... Yo no manejo, pero me ha pasado mil veces de ir con personas, que te para la policía y lo primero que quiere hacer el que está con vos es pagarle. A ti, claro. Ese, si alguna vez llega al poder, es obvio que va a pagar para conseguir algo, porque eso está mal, ¿entendés? De esas pequeñas corrupciones va a estar minada esa familia, que creo que de verdad va a ser la comedia novedad en Carlos Paz. Es casi la típica familia argentina. Exacto, es la verdad. Estás tirando en la rampa de incapacitados, que tristes, llevan una toallita. Obvio. Todo es del humor familiar, o sea, no es que tampoco va a ser un proyecto con una bajada política. No, no, para nada. Va a ser con actores, con ficciones, una familia que están tratando de coachear a uno de sus hijos para que llegue al poder y ponen lo mejor y lo peor de sí mismos. Si me permitiste, ¿puedo agregar algo? Claro. Hacé que tengan un viaje a Estados Unidos y ahí son reprolijos. No pasan en rojo, no estacionan mal, no tiran papelitos galpitos. Sí, tengo mucho para meter. Tengo a Rossi, los Panama Papers, todo. Ah, va todo. Es interesante ver, digamos, porque de alguna manera lo que vos estás tratando de transmitir en esta obra, que todavía no está escrita, es que en realidad los políticos que tenemos son casi los que nos merecemos. Sí, más que los que nos merecemos, digamos, yo creo que la clase política, igual que la clase del mundo del espectáculo, por pensarlo de alguna manera, son una exposición de lo que somos nosotros. Digo, yo cuando veo en la televisión algo que no me gusta, también me estoy viendo a mí, porque lo estoy viendo y eso... Nadie bajó de un plato volador, somos todos iguales. Claro, entonces en ese sentido yo siento que el espectáculo este va a tratar de poder tener una mirada crítica, irónica, sobre el poder político, pero también sobre nosotros para que nos identifiquemos y también para que podamos drenar y reírnos de un montón de cosas que al menos a mí me angustian, a mí me angustia que me roben, confiar en alguien y que después no sea lo que pensé, que me cuenten algo en la campaña política y después hagan otra cosa, que personas que eran de una manera hace seis años, hoy se dan de otro. Y cuando la cosa está ligada, por ejemplo, en el tema político y actores como Pastor Lea Andrea del Boca, ¿qué te pasa con eso? No, a mí me pasa que hay algunas cosas, siempre digo un poco lo mismo, pero a mí me parece que una cosa es la opinión que nosotros podemos tener y uno puede vertir y otra cosa es cuando algo pasa como al cauce de lo judicial. A mí me parece que cuando hay una causa judicial, la opinión que yo pueda tener particularmente ya no vale. Lo que vale es lo que opina el juez, porque ahí hay algo que es un poco más serio. Lo que pasa es que con la causa conocemos detalles que no conocíamos y ahí te puede ampliar la opinión para un lado o para el otro, no importa. Digamos, puede tener más argumentos con algo que está en papel. Sí, yo quiero pensar en la buena fe de las personas, digo, de Andrea o de cualquier persona del mundo del espectáculo. No me gusta para nada pensar que... ¿Trabajaste con ella o no? Trabajé en realidad en esa novela Un Día Una Participación. Ah, vos estás involucrado en todo esto. No, 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 no. No, no, no. No vamos a ir a declarar. ¿Te pagaron el polo? Me pagaron por actores, así que muy oficializado. Ayer a Fernando Dente lo fueron a buscar al teatro con la policía. Sí, claro, pero Fernando era un actor protagónico. Cuando yo fui, todo el capítulo se trataba sobre el conflicto de él con la hija de Andrea. Claro. O sea, la verdad es que... ¿Y vos de qué hacías? Yo de que hacía de un diseñador de moda que iba como a... ¿La diseñabas a ella? No, diseñaba un poco el cambio de la oficina en la que ella trabajaba. Ah, un diseñador de moda de interiores, una cosa así. Era su Sergio Company, digamos. Una, ponele. Un Company. Pero ella te llamó, te convocó, ella misma te llamó. No, la producción, no la conocía yo a Andrea. La conocí ahí. ¿Qué tal? Bien, me cayó muy bien, muy amorosa. ¿Quién le llamó Nicolás o Ornella? Ornella o Nicolás. Ornella. Ornella. Que no la conocía tampoco hasta que me tocó. Es un misterio, nosotros también la queremos conocer. Pero qué es la cara. ¿Qué te pasa? Ahora, ¿y la llamarías a ella para trabajar en teatro? ¿Te gusta? Sí, como actriz me encanta, la llamé varias veces. ¿Para extinguidas o para falladas? No, para ninguna de esas. Una vez la llamé para En la Cama, con Gerardo Romano. Ah, está buenísimo. Estaba bueno porque me gustaba pensarla. Con Gerardo Romano que la odio, Andrea Alboca la anda desfenestrando con todos los programas. Pero era hace 12 años. Pero en realidad siempre pensé... Eso la tendrías que hacer de vuelta. Claro, en Andrea pensé siempre como correrla de lo que ella... Metarla en el sexo, metarla en el marco. ...diferente a lo que ella suele hacer. Pero no se dio... Sí, porque que deje de hacer de Andrea Celeste, porque hace... No se animó otra vez, ¿no? Sigue siendo niña a los cincuenta y pico de años. No, creo que el teatro nunca fue un lugar que Andrea transitó tanto. No hizo casi. No hizo casi. Y le dio, digamos, temor. No sé, porque no llegó ni a avanzar. Es curioso eso, ¿no? ¿Por qué un actor no hace teatro? Mira, yo creo que hay algún... Es la madre del teatro. Sí, pero, digo, Andrea se creció en la televisión y pasa con muchas personas que trabajan en la televisión desde chicos que a veces les cuesta dar el salto al teatro, porque así como para los que hacen teatro a veces hacer televisión es una gran exigencia, es al revés. Para el que está muy acostumbrado a hacer ficción, ir al teatro y no poder estar editado, no poder estar en un... Pero se gana más. Tengo poco tiempo, te quería preguntar por lo de Barbie, que se lo pregunté a ella. Ya la escuchaste, estabas detrás de cámara. No quería cruzarlos, pero la escuchaste a Barbie. Sí. Que le gustaría retomar en algún momento, que no te quiso molestar. Sí, en realidad no hay algo para retomar o para dejar de retomar. O sea, yo creo que las relaciones son de acuerdo a lo que va pasando en la vida y a las acciones que uno va haciendo. No es que pasó algo o ella hizo algo por lo cual la relación se rompió y ella lo tendría que arreglar o viceversa, ¿no? Digo, me parece que se fue dando así y en este momento, para mí particularmente, está bien que sea de esta manera, que ella esté tranquila, con su energía enfocada en el bailando. Pero quizás en un futuro... Sí, yo nunca digo nunca. No descartás. No, no descarto nada. ¿Con ninguna de las dos? No. Ok, ya seguimos hablando con José. ¿Sabías que Emergencias tiene servicios para todas las edades de 6 pesos con 33 por día? Nuestros mayores tienen hasta 50% de descuento en farmacias. Turnos para especialistas y estudios en pocos días. Además, no cobran adicionales por edad. Emergencias y ahora también en Mendoza. Mirá. Buenos descuentos en farmacias, pero buenos de verdad. En Emergencias, tenés planes de salud desde 6 pesos con 33 por día y descuentos de hasta 40% en farmacias. Somos Emergencias. Somos parte de tu vida. No te olvides de llamar al 0800 10 999 0075. Gracias, Emergencias. Corte volando. Seguimos con Buscarilla. Venimos. Seguimos en Los Ángeles. Ahora 9 tiene un consejo para ustedes. Refrescate con la nueva línea Nosotras. Frescura extrema. Conocer las nuevas toallitas y protectores con microcápsulas de Sensacool para que tengas una máxima sensación de frescura. Nosotras, mirá. ¿No estás cansada que durante esos días sientas más calor de lo normal? ¿Sabés qué? Suficiente. Nuevas toallas Nosotras. Frescura extrema. Tiene tecnología Sensacool para una máxima sensación de frescura. Probalas y sentí la diferencia. Bueno, José, ¿cuándo estrenan Los Corruptelis? Los Corruptelis estrenamos a finales de diciembre en el Teatro Bar de Mar del Plata, pero mientras tanto siguen a Fulcas, a Valentín en el Piccadilly, Falladas en el Multiteatro. Las últimas semanas de la casa de Bernarda Alba, después de cuatro años. Y en breve llegan las extinguidas a la calle Corrientes. ¿Vuelven? Vuelven. Hacen una temporada en el Piccadilly a partir del 2 de noviembre. Es glorioso. Las tenemos que traer. Un día las voy a echar a todas estas y voy a traer a todas las extinguidas juntos. Me quedé pensando porque Carmela dice cómo se podría llamar la obra que hagan las chicas. Yo te lo dije. No, no. Encontré una que me parece que es mejor. Se tendría que llamar Malicia Cool. ¿Sí? Malicia Cool. Malicia Cool. Malicia seguro. Malicia Cool. Gracias, José, por venir. No, gracias a ustedes. Tenés muchos gastos y no sabés cómo pagarlos. Con Vibus tu primer préstamo de 0% de interés y sin ningún tipo de costos. Devolvés solamente lo que pedís. Mirá. Probando, probando. Atención, atención. Vibus. El préstamo fácil, rápido y seguro presenta una oferta única. Tu primer préstamo con 0% de interés y sin ningún costo garantizado. Pedí tu primer préstamo y devolvés solamente lo que pedís. Ingresá a vivus.com.ar y llévate esta oferta. Nos vamos al corte volando. Ya venimos. Seguimos en Los Ángeles. Ayer volviste con la nata, le quiero mandar un beso grande, que estuvo hablando muy bien del programa a Jorge, que fue nuestro padrino. Volví a mi primer amor. Sí, sí. Y habló muy bien de vos. No me vas a dejar con la nata ahora. No, voy a estar con los dos. Cosa que me extraño. ¿Volvés? ¿Volvés con la nata? Vuelvo, pero no todos los días. Será algo diferente. Ahora sos estrella. Ahora soy estrella. Ahora me hago robar. No le voy a cobrar. Nominación al Martín Fierro. No le voy a cobrar. Soy tan espléndida. Habla bien de vos. Algo habla bien de vos. Sonina, una vez. Bueno, le mando un beso a Jorge, que siempre es muy generoso conmigo. Hoy está con nosotros la doctora Valeria López Mecle. ¿Cómo te va? Bienvenida. Vamos a hablar un poco de belleza, de los tips de belleza. Las mujeres están corriendo en estos momentos, porque se viene el verano y se apuran todos a último momento también, ¿no? Sí, sí, todo a último momento. Pero lo más importante, o sea, por lo corporal vienen en esta época, pero lo facial se hace todo el año. Y a mí me gustaría remarcar, porque hay mucha gente que se dedica a esto, ¿cuáles son los puntos más importantes de belleza, tanto en el varón como en la mujer? ¿Cuáles son? Bueno, en la mujer la belleza está marcada por un triángulo facial que está invertido con base en los pómulos y el vértice en el mentón. Y en el varón, el símbolo de belleza es el hombre que tiene mucha bandíbula, es su tercio inferior lo más importante, es un pentágono invertido. Y de hecho hay muchos trabajos científicos que asocian la fertilidad y la masculinidad con el hombre que tiene mayor desarrollo de su tercio inferior. No es casual que las mujeres busquen esos varones, porque como están bajo la influencia de la hormona masculina, obviamente tienen muchísimo mayor tasa de espermatozoides y son más viriles. Por eso las chicas buscan a los chicos con tercio inferior más prominente. Nunca lo había escuchado eso. Sí, sí, sí. ¿Qué es el Ultherapy? Ultherapy es una tecnología nueva en el mercado, es un aparato que emite un ultrasonido focalizado a profundidades donde antes no se podía llegar, trabaja sobre todo los tejidos desde la piel para abajo, o sea, trabaja hasta el músculo. Lo que antes o lo que hoy... ¿Es en el rostro y cuello? Se hace en rostro y cuello sobre todo para papada y para marcar bien el tercio inferior e incluso para levantar las cejas sin recurrir al quirófano con todas las complicaciones que puede llegar a tener. Ni siquiera son rayos. Los ultrasonidos son vibraciones mecánicas focalizadas y selectivas. ¿Duele? No, hoy se da medicación para que no moleste. Es algo, pero es tolerable, no es algo que se tenga que hacer bajo anestesia ni nada. ¿Es algo que hay que hacer muchas veces? No, es una sola sesión, lo haces una vez por año. ¿Una sola vez? Una sola vez. Y los resultados se van viendo entre el... Se ve un resultado en el momento, pero el paciente se ve bien entre los 3 y los 6 meses. Y al año, a mí me pasó que al año, porque yo tengo uno de los primeros equipos que entró al país, al año están mucho mejor que a los 6 meses cuando se tendrían que hacer el segundo tratamiento. ¿Y se puede combinar con otras cosas? Se puede combinar con toxina botulínica, que es el caballito de batalla que tenemos todos los que hacemos estética, tanto en el cuello, es muy importante redefinir todo el contorno de la cara. Se puede combinar con rellenos, como ácido hialurónico o radiez, que es un nuevo relleno que entró al mercado argentino sin ninguna complicación, en manos de gente que tiene dominada la expertriz y la técnica para hacerlo. Y sobre todo que tengan el concepto estético. Bueno, eso es lo importante, hay gente especializada. Sí, sobre todo, exactamente, que tengan la mirada estética. La estética, no nos olvidemos, que no es la mejor boca ni la mejor nariz. Es las proporciones entre las partes, donde todo tiene que estar en equilibrio. Es armonía entre las partes, exactamente. Igual lo que con todo el cuello es lo más, les digo, porque en realidad uno puede estar como muy bien de cara y todo esto, pero acá uno dice que enseguida el cuello es el punto flaco. Sí, no, el cuello es lo más importante. ¿Te podés hacer de a dos cosas? O sea, ¿te podrías hacer, por ejemplo, en los ojos y en la papada? Sí, sí, se puede hacer todo. En la misma sesión se puede hacer todo y el paciente realmente se va contento porque ya ve un resultado y sabemos, esto está aprobado por FDA, hay trabajos publicados, es bastante científico todo lo que... No, y está bueno que es una sola sesión. Sí, es una sola sesión. Y de ahí le vas a tu casa a hacer una vida social. Te vas a tu casa porque en la piel, en la superficie no te queda nada. Y es aproximadamente una hora y cuarta, hora y media, todo el tratamiento completo. Y se puede hacer en cualquier época del año, a decir. Eso se puede hacer en cualquier época del año porque no afectas a las capas superficiales de la piel. Porque hay tratamientos que por el sol a esta altura del año ya no se pueden. Sí, hay tratamientos, exactamente. ¿Sirve para las famosas arruguitas de la boca? No, esas arruguitas de las bocas hay que rellenarlas con ácido hialurónico y hay que ser muy cauteloso porque si no después vemos todas esas bocas de pato que andan rellenando. No, claro. La boca de pato abunda, abunda por todos lados. Gracias, Valeria, por venir. Por favor, gracias a ustedes. Lo mejor para vos. Muchas gracias. Lo mejor para vos. Ya nos estamos yendo. Antes le quiero agradecer al Palacio de la Papafrita por el exquisito catering y a su director Ricardo Maidana. Nosotros nos vamos el lunes, se nos terminó la semana, lamentablemente. Venimos mañana. Qué pena, qué pena. ¿Querés venir mañana, Andrea? Vení mañana. Yo, Ángela, sí recupero el día. Vengan mañana a Plante B las dos. Nosotros nos vemos el lunes, como siempre, en 3.30 acá en Canal 13. Un buen fin de semana. Chao. Chao.